Hola, hoy vamos a hacer un lindo centro de mesa, muy muy fácil, con la parte inicial de la hoja de la palma. Cuando la hoja se seca, la arrancamos y le quitamos esta parte. Y mírenla como queda, aquí ya está bien sequita. Se puede también pintar de dorado, pero yo preferí dejarla al natural. Y comenzamos. Vamos a ponerle estas espiguitas, las voy a poner en dorado y rojo, con un puntito de silicona y sostengo hasta que enfríe. Si ustedes tienen oasis sería mucho mejor, pero yo no tengo. Y le voy a colocar unos trocitos de icopor, de telgopor o no sé cómo le llaman en su país. Le coloco con silicona, se lo pego y luego le voy a colocar el otro trocito encima para que me haga un cuadrito más grande, más alto. De la misma palma también salen estas espiguitas y yo las pinto en dorado. Aquí se las voy a colocar alrededor del icopor. Y de esta manera voy rellenando. Trato de ir tapando el icopor para que no se vea. Igualmente también lo pueden pintar de verde o le pueden colocar guirnalda. Ahora le voy a colocar esta florecita que es muy económica. Se la voy a introducir en el icopor. Aprovecho el alambre y la sostengo allí. Y ahora voy a empezar a rellenar. Relleno con estas bolitas de navidad, pero ustedes pueden colocarle también lo que ustedes deseen. Eso ya es como siempre les digo, dejar volar nuestra imaginación. Para decorar nuestra navidad no hace falta tener mucho dinero, simplemente tener mucha imaginación. Y con materiales de la naturaleza lo podemos lograr. Ahora le voy a meter estas espiguitas doradas que también las venden muy muy económicas y me queda precioso. Y con estas espiguitas seguimos rellenando y además nos ayuda a esconder el icopor. Y bien mis amores, así es como nos queda el centro de mesa. Muy fácil y con elementos de la naturaleza. Bueno, y también elementos muy económicos que conseguimos en el mercado. Espero que este aporte les haya gustado. Y no olviden suscribirse si no lo han hecho. Hasta muy pronto con muchísimos más videos. Les mando un beso gigante. Adiós.